Chano, ¿qué te pasa que te veo tan achicopalado? ¿Qué no oyes? ¿Qué te pasa, te sucede o te acontece? ¿Por qué tienes cara de purgado? ¿Qué? 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 No te entendí nada. Yo todavía no empiezo, güey. Fui a... A ver a mi novia, a seguirla, a Adelita, a la casa de expedición, pero se metió allí. Y me asomó. ¡Ay, güey! Adelita, mi Adelita, chico. Dije yo a la chica, no le encontraba forma porque veía bolas y... A ver, encuidado, encuidado. ¿Y qué estaban haciendo? Ay... Estaban jugando al teroreto. ¿Y cómo es eso? Tú te agachas y yo te lo platico. No, no le va a dar respeto a mi hermana, bendigo, viejo, estos tios sobracos de burro. Bueno, ¿y luego qué con eso? En vez de que sudaba frío, me dio como desesperación. Y ahora... Híjole, ya mero se me salía, ya mero se me salía. Bueno, pero te aguantaste. No, se me salió.